¿Qué es la camiseta? Hoy vamos a comunicar cómo la vamos a sortear con todos los seguidores de nuestro programa, también los seguidores de Primer Plano Online, para que se vean beneficiados con esta camiseta, nada más y nada menos que con la firma de nuestro máximo ídolo. No, no usarla, ¿eh? Bueno, igual falta bastante para que la sorteamos, pero ni locos hay que usarla, esa va para un cuadrito. Bueno, te invitamos a firmarla, Damián. La verdad que ha sido un gusto charlar contigo. ¿Cómo quedó, Graciela? Bien, contenta. ¿Impactada con el estadio? Quedó contenta. Dice, hijo, yo nunca me saqué tantas fotos como el domingo. Pero porque yo veía, lo veía en la cancha, pero después cuando pude ver las imágenes de la televisión, el amor de tu vieja hacia vos, esa caricia, ese abrazo, que decía, no te vayas a jugar, quedate conmigo estos minutos. La verdad que fue impresionante, impresionante. Bueno, a ver, vamos a mostrar la firma acá del superídolo. A él le gusta que le digan Damián, ¿eh? Ni superhéroe, ni el gladiador. A ver, un poquito más abajo. Ahí, ahí va, ahí va. La firma del goleador en estos momentos. Mientras aprovecho y digo que la estatua se va a hacer, le prometí el domingo a la cancha y, bueno, hay otra sorpresa. ¿Eh? Bueno, llegó otro amigo. Buena persona, jugador inteligente, el superhéroe de la gente del oeste, con los colores rojo-blanco dio la vida, porque Morón es lo más grande de Argentina, porque Gallito sin Damián nunca podría haberse llenado de tantas alegrías. 160 goles quedan en mi mente, y el 3 a 0 con los Andes está presente, y con sus goles y su magia sorprendente, jamás se olvida este pueblo moronense, y en la banda de Morón está presente, porque nunca se olvida a los superhéroes. Y vamos, 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 Che Damián, y vamos, 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 vamos a Kermán. Y vamos, 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 Che Damián, y vamos, 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 vamos a Kermán. Los amigos de la Peña de Duda Hondo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, también. Saludos a todos los muchachos de la Peña. Bueno, nuestro humilde reconocimiento. No, gracias, gracias, es mucho. Es demasiado, la verdad que... Tienes que aflojar y expresar tus emociones. Sí, sí, sí. Te amo, te amo. Me hago el duro, pero bueno, me... Me queda tanto llorar, agarra el auto y me voy llorando. Increíble. Chau, nos vamos a la pausa. Gracias, gracias. Adiós.